Bueno, bienvenidos a Finde, a esta feria virtual que pretendo tiene el objetivo un poco de reactivar la cultura en este momento de pandemia, en este momento tan complicado que no sólo vive la Argentina, sino el mundo. Y antes de presentar a mi compañero, les quiero decir que esta iniciativa, y la cual le agradecemos, la tenemos gracias al Ministerio de Producción, de Ciencia y de Innovación Tecnológica del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, que nos da este espacio y le brinda este espacio a muchísimas personas y trabajadores de la cultura, y en este caso de la música, porque estamos en Finde Música. Más allá de que lo vemos y que está ahí, antes de presentar a nuestra estrella, a nuestro referente, guía espiritual directamente, diría yo, sí, hace que sí, mi guía espiritual, voy a presentar a mi compañero en esa aventura, bienvenido Lucas Finochi. Buenas, ¿qué tal Agustina? ¿Cómo estás? Muy bien, y vos, te vemos ahí en medio en las penumbras. Sí, me puse una luz, pero bueno, no la tengo clara con la iluminación. No, se teme perfecto, se teme perfecto. Bueno, sí, una alegría estar acá participando en Finde, que es, bueno, un poco una idea de reactivar lo que viene en Mortadela, que es el mundo de la música, el mundo de la producción musical, y para eso nuestro invitado ideal, ¿no? Un honor, directamente. Que ha curtido mucho de todo tipo de lo que tiene que ver con la industria de la música, los recitales, los estudios, los equipos, y bueno, te dejo para que lo presentes. Así es, entonces lo vamos a presentar, porque él es cantante, tecladista, compositor, yo diría también como una cosa así, como un aventurero del lenguaje, un verdadero artista, a Miguero, y un ícono, ícono no solo de la cumbia argentina, sino un ícono musical nuestro. Bienvenido, Hernán Coronel. Hernán, ¿nos escuchás bien? Una buena pose ahí, tígame una pose. Está escuchando mi lomo, ¿no? Escuchame, ¿qué tenés ahí atrás? ¿Quién está ahí? ¿Vos tenés a Calamaru ahí atrás? Está muy quieto, Calamaru. Tráelo, tráelo. Ahí está, sí, sí. Nos saluda André Calamaru en este momento. El salmón, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Está luqueado. Ese busto está muy bueno. Está muy bueno ese busto. ¿Cuál es la historia de ese busto? Contá. Siempre estoy volviendo. Tremendo. Bueno, vos, yo creo, va, sí, una historia, Walling, me conté una historia, un pajarito. ¿Vos sos muy amigo de Andrés, puede ser? Sí, nos queremos mucho. Amigueros. Como hermanos que se encontraron, a veces sentimos, creo. Así nos dijimos, creo. ¿Y pintó tener el busto de él ahí, o no? ¿Cómo? ¿Pintó tener ahí el busto de Andrés? Sí, porque me pareció una manera que me nació de homenajearlo. Principalmente como músico tan significante para los que amamos la música. Después, bueno, las otras cosas son aparte, mi mamá. ¡Hola, Agustinera! ¡Hola, mi hermano! Debo decir que yo a Hernán lo aprecio muchísimo, y eso creo que se nota. Escuchame una cosa, yo no sé si vos, porque viste que esto es todo muy raro, porque de golpe estamos con un celular, con una computadora, hay como una cuestión así de la digitalización, de las conversaciones, de las amistades, de la familia, de los vínculos. ¿Vos sos de conectarte con los tuyos, así de manera como con videollamada, o demás, o no? Más o menos. No, más o menos. Imagínate, la última vez que te vi a vos estábamos en Mar del Plata y no teníamos ni idea de todo lo que iba a pasar, ¿o no? ¿Te acordás? Nos vimos en Mar del Plata, en el show que viste en Mar del Plata, con mala fama. Así es. Nunca hubiésemos esperado que suceda esto. Yo te estaba por avisar, pero te fuiste rápido y no te pude contar de lo que se venía del virus y todo eso. Escuchame, me hubieses hecho un favor. Ya lo tenías, lo tenías claro. Claro, porque Hernán ya lo sabía, un paso adelante. Bueno, me decías que no te gusta conectarte mucho por videollamada. A veces que ya hay una cosa como que, o sea, cansa, porque ya van varios días de cuarentena. No sé, Lucas, a vos si te conectás con los tuyos también. Sí, al principio un poco más, pero bueno, también me parece que depende de... Ahí está la bandera. La bandera. Depende del vínculo que cada uno tenga con los aparatos también. Vos, Hernán, ¿cómo te llevas con los aparatos? ¿Eras una persona a usar mucho el teléfono o ni pelota? Cada vez lo siento menos necesario y más lejos de mí al celular, por ejemplo. Antes lo miraba más seguido, pero con el tiempo, no con lo que está pasando la pandemia. Pero ya hace varios años que cada vez lo uso menos. Siempre está en silencio mi teléfono, no emite sonidos de ningún tipo. No vibra nada. Lo dejo en un lugar y cada una hora... Uy, ¿se está cortando? Su conexión es inestable. Y dice, bueno, cada una hora voy y lo miro. Si hay algo importante, trato de ayudar o de poder. Se contestan. Pero por suerte no tengo el vicio de estar todo el tiempo mirando qué me están hablando, qué me están comentando. Esas cosas no me pasan, por suerte. Y Hernán, recién mencionábamos la cuarentena, el aislamiento. ¿Cómo es un día de cuarentena en la vida de Hernán Coronel? ¿Hay una rutina, no hay una rutina? ¿Me levanto cuando puedo, cuando quiero, compongo, no compongo? Yo te digo, la verdad, yo desde que empezó todo esto, a los par de días ya empecé a sentir que tenía vacaciones de verdad, por primera vez en mi vida. Y, o sea, lo empecé a tomar como buenas vacaciones, porque las pocas veces que tuve minis vacaciones, tenía menos vacaciones que cuando no estabas vacaciones. Te vas a un lugar de veraneo y te la pasas cantando también. Te la pasas cantando también. Yo lo tomé por el lado bueno en ese sentido, ¿no? En el sentido de saber que tengo un tiempo real para mí y está la limitación de que cualquier persona no te viene a molestar tanto en tu casa como antes. Es una forma de decirlo, molestar, ¿no? Claro. Y después dejo que la vida cede el camino, no planeo tanto. No soy rutinario, no hago canje en alto las mismas cosas, ni cuando me acuesto las mismas cosas. Lo que sí está es siempre, la canción dando vuelta, eso siempre está. Una canción de Steele, de The Police, de U2, de... Bueno, de muchos estilos de música creada por artistas únicos. Me quedaba pensando en esto que decía de las vacaciones, que ni se te hubiese ocurrido parar a este nivel, ¿no? Más allá de la pandemia y de lo que está pasando. Era impensado para quien sea, pero... Lo necesitaban mucho, sobre todo los músicos. Yo no paraba de viajar. Es más, antes de que empiece todo este quilombo del virus, la última gira a La Pampa y alrededor la suspendí yo porque estaba muy excedido de viajes. Viajaba mucho, mucho, mucho. Llegaba un lunes, un martes destrozado acá a casa. Es más, la última vez que la vi a Agustina fue un lunes que canté. Qué mar de plata, ¿te acordás? Y que te ibas corriendo para otro lunes, no me acuerdo para dónde. Claro, pero obviamente ese era un lunes. Yo había cantado viernes, sábado, y el domingo había cantado en Entre Ríos. De Entre Ríos, sin parar, me iba a cantar a los que hay quilmes. Y de quilmes sigo viajando toda la noche, un par de horas, hasta Mar de Plata. A mí me levanto, canto Mar de Plata, y después tenía que volver. Y después te recupieras dos días y el jueves o viernes ya tenés que otra vez y otra vez. Y te queda poco tiempo para los afectos o para cosas que no sean solo misiones musicales o laborales. Claro, para el proyecto de la familia, por ejemplo, o de los amigos. Para la escalera. Y escúchame una cosa. Recién hablábamos de esto, bueno, el encierro, todo como se da, queda impensado para vos, o más que te lo estás tomando como unas vacaciones, estas vacaciones. Para otras personas que tal vez, obviamente, o no son vacaciones, o encuentran como más pesado el encierro, ¿vos creés que el rol de la cultura, cuál es el rol de la cultura y qué rol está ocupando en este momento? Siempre fue esencial y indispensable la cultura, y ahora más que nunca, porque la música y el arte en general se entretienen mucho. Yo a veces veo obras de teatro por internet, o puedo escuchar música, descubrir música. Pero más que nada, la gente que vive en un departamento, o no tiene recursos para tener determinadas cosas, escuchándose una canción, se puede transportar del encierro que estaba, a sentir que estaba en una pradera bailando con una chica de la infancia. Es una compañía. Es un transportador también, una canción te puede transportar, en un momento, hasta sin que te des cuenta, te puede transportar a sentir sensaciones que sentiste hasta cuando eras niño, pone León. ¿Esta idea de Finde también tiene que ver con...? Único que tenemos una mano y no tiene costo escuchar una canción más hoy por hoy, que la puedas escuchar en cualquier, más o menos. Más o menos. No tiene costo, pero grandes beneficios, ¿o no? Sí. La sagrada musiquera, todo por ella, la lata y la botella. Hernán, este Finde tiene también que ver con las marcas de la provincia, la gente que hace guitarra, la gente que hace equipos, la gente que produce, la gente... Bueno, un montón de pymes que tienen que ver con la música. Y me imagino que para alguien que está mirando por ahí, que vos ya sos un referente de la industria musical y cruzaste todo el camino, pero nos gustaría saber cómo fue el inicio de ese vínculo con la música. Porque a todo el mundo cuando empieza le parece que es imposible avanzar. Y bueno, está bueno conocer una historia de alguien que sí pudo, ¿no? ¿Cómo arrancaste vos con esto? Yo creo que la... Creo y lo viví, que la música me fue llevando. Yo de chiquitito no tengo noción, por ejemplo, de haberme hecho hincha del cuadro que soy, ¿entendés? Sí. La música es lo mismo, se metió en mi ser de chico, yo escuchaba... Y obvio que cuando era chico no teníamos la música servida como ahora. Tenías que escuchar, no sé, tenías que esperar cinco horas para que pasen la canción que a vos te gusta en la radio, y estar esperando para poder grabar un pedacito y sacar una copia de esa obra de arte, para después escucharla cuando quieras. Y creo que la música, eso como una obra en mí, que me enamoré ya desde chico, desde bien bebé, por ejemplo. Y todo el tiempo cantaba, todo el tiempo le cambiaba las letras a las canciones de otros artistas, sin saber que iba a ser músico. Y después no hubo posibilidad de alejarme de la música nunca. Y después, bueno, a nivel laboral o profesional, tampoco existe ningún secreto. Hay que dedicarle tiempo y la música te va a dar sus dones, sus beneficios, y tenés que dedicarle tiempo. ¿Te acordás cómo fue, cómo conseguiste tus primeros instrumentos? El primer instrumento que tuve fue una guitarra que me la regaló un bombero que se mudó del lado de mi casa. Yo vine a jugar a la pelota y me dice mi mamá, ¿se mudó el bombero de acá al lado? Y te dejó una guitarra regalo. No. Y yo le dije, Dios bendiga a nuestro sol popular, le dije yo. Qué grande. Y me puse re contento y no sabía tocar, pero le mandó igual. Y había una vecina que estaba enferma en cama, tenía un cáncer creo de la cabeza o algo así, estaba enferma y yo iba y me sentaba en la punta de la cama y le tocaba canciones de Julio Iglesias, de Diego, la guitarra. ¿Y cómo aprendiste a tocar esa guitarra? Ah, poniéndole ganas nomás. Con mucho oído. Sí, poniéndole que sí, pero después tenés que dedicarle tiempo y cualquier instrumento es relativamente fácil, por lo menos, ejecutarlo. ¿Cómo era la guitarra? ¿Te la acordás? Más o menos. Andás a ver. Esta es otra, ¿no? Esa está linda. Esa es bien mala famera. Está desafinada. Ahora le voy a decir que me la afino, hermano. Dale. Y después de esa guitarra, Hernán, ¿cómo siguió tu carrera armamentística? Bueno, después cada vez que podía, me compraba, si podía, un instrumento, pero sí, sí, tuve una etapa linda yendo atrás de la música, descubriendo la música. O después que aprendí a tocar un poco la guitarra, empecé con el teclado. Me enamoré del teclado y todo el día, taca, 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 todo el día con el teclado, todo el día con el piano, todo el día con el piano. después aprendí a tocar otro instrumento después otro instrumento y por inercia nomás me salía la composición de hacer canciones siempre traté de hacer cosas que no estén hechas de no copiar a otros y después si dedicás tiempo la música sola te va dotando de un talento musical es como cuando jugás mucho al fútbol en algún momento hasta tener habilidad o estado físico mínimo ¿y siempre tuviste esa mirada de productor? como decir, no mirabas solamente un instrumento sino que pensabas en la cosa global no sé, la música te hace sentir eso no sé, porque viste que hay algunos músicos que son más de su instrumento solo y miran para abajo y no le dan mucha bola a lo que pasa al resto y a mí me parece que vos tenés como una cosa conceptual un poco más abarcativa Buffy Goffy, ¿no? Buffy Goffy y ese amor por el teclado también se lo pasaste a Koki, ¿tu hijo o no? claro sí, cuando era chiquito lo sentí en mis piernas y le presenté el teclado y le empecé a enseñar de poquito más o menos le empecé a enseñar después se lo agarraba solo después tuvo la suerte de que al querer tocar en Mala Fama él tuvo que aprender la música de Mala Fama y como la música es bastante sofisticada la música de Mala Fama solo aprendió bien solo queriendo claro solo queriendo sacar esas canciones practicándolas agarró una habilidad que puede agarrar cualquier Messi y el teclado si se ponen a tocar canciones Mala Fama hay canciones que son casi inaprendibles de tantos arreglos musicales que tienen de Mala Fama muy rápidos algunos muy elaborados muy cruzados habrán visto bueno vuelve ustedes volvieron yo de Mala Fama lo que es que la música no es para nada simple en un momento pero escucha en verdad ¿quién no conoce un tema de Mala Fama? además es como ya habría que es medio como un himno un símbolo de nuestro país claro claro pero no solo prestarle la atención a a los arreglos musicales él para sacar un poco de Mala Fama tuvo que dedicarle tiempo y eso hizo que termine siendo un buen tecladista vos hablabas siempre de la música y de de lo sagrado de la música ¿y cuándo fue que a vos se te reveló como algo sagrado de la música? o sea ¿cuándo te devolvió eso que vos dijiste fa yo tengo que dedicarme a esto y darle toda la vida porque es un flash? y cuando escuché mis primeras canciones grabadas llegar a tu casa del estudio de oración en ese tiempo con KC ponía el KC y se veía que había creado un hijo una hija ¿entendés? música una canción música y tenía ¿entendés? y es como un guillo re lindo es como enseñarle a algún hijo y cuando lo aprendes te pones contentísimo es una sensación hermosísima ¿dónde grabaste esas primeras canciones? hubieron varias etapas como todo el mundo bueno cuando yo era adolescente todo era muchísimo muchísimo más difícil y tardabas mucho más para grabar un disco tardabas un mes capaz ahora lo grababan en una semana digitalmente pero hubieron varias etapas de grabación obviamente empecé con los estudios caseros de barrio y apenas la gente empezó a escuchar lo que grabé y grabamos me empezaban a decir tenés que sacar un disco que esto está bueno que esto está bueno y al toque empezaron a aparecer los productores musicales las compañías congólogas picadas de interesarse y después tuve que solamente respetar la esencia de la música cumplir con mi misión que es hacer un buen show y encomendarme a la gente y después la música y la vida se ha de camino hablando de shows me imagino que bueno no sé cuántos shows hiciste no sé si los tenés contados pero son miles supongo sí y te acordás alguno que vos digas el show más raro que hice fue acá pero por qué preguntás por lo raro no no porque a veces uno recordando un show extraño recuerda una anécdota particular nada más claro hubieron muchos shows raros como por ejemplo fiestas de folclore que de repente estaban todos los paisanos sentados así este malajamba para mí que anda drogado decían y yo le decía señora señor no seguían solo para apariencia escuchen el show que le vamos a hacer es bien de gente humilde y arrancamos una canción recopada y se volvían locos claro por ahí se imaginan estos pelos largos con esas caras y después terminaron por ahí ni conocían las canciones ¿entendés? pero les gustaba el show el espectáculo en sí ¿entendés? mi feeling con la gente y lo alegre que es la música hasta justificada diría que es la música mala fama a mí cuando empieza el show se me pone la piel de gallina siempre al escuchar el piscicato y los otros sonidos abajo cuando la banda empieza a empujar no es una banda que abarca solo el estilo cumbia ¿viste? no es algo que a mí me gustaría ver en otras bandas que no se ve ¿viste? es algo muy artístico musicalmente yo no hago una canción por hacer siempre último los últimos detalles para que quede perfecta y hermosa recién recién mencionabas el show ¿no? lo que es un show y pensaba en toda la gente que está involucrada en eso no solo los músicos las personas bueno desde los músicos el manager los que ayudan en el staff quienes se ocupan de la iluminación y demás todos esos trabajadores que hoy en día están parados y frenados vos como persona que digo con la cumbia la cumbia villera como ha sobrevivido a la crisis del 2001 como fue pero un grito o la voz de todos aquellos que sufrían y que hoy en día sufren las desigualdades y la opresión ¿qué consejo le podrías dar? como alguien que ha atravesado crisis a esos trabajadores que hoy en día están parados los trabajadores de la cultura no solo de la música obviamente que la de palabra mucho no nos puede ayudar pero sí que tengan bien presente que siendo un ser humano la vida se abre camino que el tiempo pasa rápido y que si son buena gente vamos a estar yo y todas las demás buenas personas para ayudarlos entenderlos y ayudarlos más que nada yo particularmente podría tener mucha plata guardada para pasar cualquier pandemia pero así hoy por hoy te puedo decir que no tengo plata ahorrada ni guardada porque siempre mi vida puede estar pendiente de las necesidades de los demás y repartirla la plata más que nada toda la gente que me conoce últimamente no lo digo para hacerme el buenazo pero con respecto a tu pregunta si son buena gente la vida se va del camino el tiempo pasa rápido la vida llega cada rato y si yo los puedo llevar en algo haremos ya estamos tratando de hablar para hacer unos festivales cuando se pueda festivales a beneficio de toda la gente que no que más que nada músicos que no tuvieron ningún ingreso que no tuvieron nada hay un par de gente que me están proponiendo hacer el show para cuando se pueda y eso usarlo para ayudar a la gente que es como una inundación lo que pasó porque hay gente que hasta está vendiendo cosas de su casa o pidiendo préstamos que no tienen ningún ingreso y si la familia tiene hambre casi todo es posible porque no ese sufrimiento de las necesidades es casi intolerable y más sin poder salir y sin que la vida te esté dando extraordinariamente te está imposibilitando de trabajar de salir de todo y bueno que si son buena gente aguanten la emoción que dentro de poco vamos a estar todos para ayudarlos ¿te dieron ganas en cuarentena de hacer shows así virtualmente o no te dan ganas? no 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 ¿y por qué no? no sé no 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 me llama mucho lo lo virtual esa sensación de yo 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 me incorporo con una sensación única cuando la banda empieza a sonar en vivo en un escenario después no 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 me gusta tanto no sé si por ahí ven mis redes sociales pero casi siempre si publico algo es por algo lindo importante pero no estoy así haciendo vivos o esas cosas porque para eso está otra gente a full pero la emoción del vivo es una cosa inigualable ¿no? es como es un ritual ¿no? y cuando empiezan a sonar las canciones que que vos creaste es con tanta dedicación amor y emoción y y ves que la gente reacciona de maneras tan lindas a veces y es es una sensación hermosa es como llegar a un lugar con tus hijos y hay un parque y todos jugamos y somos felices genial Hernán recién bueno hace hace un ratito nada más mencionabas como lo sagrado de la música esto que Lucas también te había preguntado si tuvieses que recomendar tres canciones para para escuchar en cuarentena ¿qué qué recomendarías? ¿pueden ser de mala fama o no? por supuesto ahora se me viene a la cabeza la aurora de Eros Ramazotti bien ¿la conoces o no? yo no la conozco pero a ver me la voy a anotar para escucharla para la aurora de Eros Ramazotti la aurora bien ¿cuál más? escuchá ¿para vos o para todos eso? para todos para mí también puede ser claro claro más vale si me querés dedicar una para mí también está bien recomendarme una especial también lo voy a tomar porque tengo que escuchar más música a veces hay días que no escucho tanto la aurora la aurora por ejemplo bueno capaz cuando la escuches la vas a conocer la de bien llame la noté esa anote anote dale gran después te voy a recomendar estoy viendo acá mi biblioteca musical ¿qué escuchás? ¿desde el celu? ¿desde la compu? hola máscara sin hilo ¿desde dónde escuchan? ah me pusiste el tema me encantó no 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 sabía cuál era esta ¿quién es este? ahí para ¿quién es? así puedo claro ¿cómo se llama la canción? está escuchando está escuchando no lo podemos interrumpir bueno estamos viendo en vivo cómo disfruta de la música Hernán Coronel que no es poco pero escuchame qué cancionada o sea qué llevadera ¿cómo se llama esa canción? acá dice bien así la anoto anote acá dice anote show show sí 7 segundos che nene cherry nene cherry ponés ah nene cherry sí ahí está claro pingui pingui nene cherry una grosa qué loco ¿no? qué cancionaza bueno igual yo soy muy variable para escuchar música puedo escuchar de todo siempre que sea o sea para mí mucho la música se resume a canciones si una canción es linda está hecha por un artista no importa qué género sea escucho música judía a veces que hay una hay una hay una artista que se llama Rita Clayton que capaz que algunas de pasada la escucharon Rita Clayton es una artista tremendamente talentosa y a veces no puedo escuchar a Rita Clayton con él o un día puedo estar escuchando a Camilo VI algún día pero siempre con artistas artistas genuinos más que nada ¿viste? y de músicos argentinos nuevos ¿te gusta alguno Hernán? que hayas escuchado que te llamó la atención ¿nuevo? digo de los que andan ahí apareciendo ¿no? qué sé yo no sé no sé porque no había nadie que aparezca yo no escuché ninguna canción últimamente que me haya cautivado bueno es una respuesta ¿no? no sé qué sé yo pienso en Catriel y Paco Amoroso o no sé en la escena del trap me parece que hubo como una novedad ¿no? no sé Pigo, pregunto si por ahí yo pensé que me preguntabas más en general el trap por ahí es muy nuevo yo no tengo tanto conocimiento del trap no, sí yo te he preguntado en general te digo lo que a mí me pareció pero te he preguntado en general a vos más de rock pop o más de rock pesado bueno anoche estuve casi toda la noche escuchando Hermética por ejemplo qué bueno a Catriel lo conozco personalmente y sé que es un artistazo no conozco mucho sus canciones su obra pero se nota que es un artistazo pero bueno yo no mínimo ya te digo que el reggaetón me causa repulsión el ritmo del reggaetón sí el tact el beat no, no, no por decir nada ni por nada esa base violenta y obviamente que está muy siempre direccionado a lo sexual o al que te agarra o que te pinga o que te raro o que te raro o que te raro sí eso descartalo pero después el trap me parece un estilo bastante interesante pero no no lo conozco tanto ¿viste? no te enganchó ninguna canción no, ching ¿te acordás? lo último rap que escuché fue el mayones hace un montón de años no que igual que buena canción ¿te acordás que una vez me explicaste algo para una persona que tal vez de música no conoce tanto porque debo admitir que no toco ningún instrumento sí me gusta mucho escuchar pero una vez Hernán cuando lo conocí me explicó la diferencia entre un tema y una canción porque yo a todos le digo un tema un tema un tema y Hernán me explicó que no era así o no que no son lo mismo claro claro para nada porque ¿cuál es la diferencia? habrá empezado a decirle tema a las canciones pero el tema sería algo teórico o algo universitario ponele o algo escolar pero una canción a mí no sé me da cosa cuando le dicen tema porque a las canciones no sé que le habrá empezado si le ha sido sí es raro es raro nunca lo había pensado pero es como que es como que a mi hijo le digan nene en vez del nombre claro claro a full a full ¿y estás ¿estás componiendo ahora? ¿estás metiéndote a componer o no? más o menos más o menos vacaciones estoy estoy de vacaciones ¿y cuando componés bueno ahora no importa pero cuando componés ¿cuál es tu método? ¿te encerrás o te viene una idea y vas? ¿cómo haces? dejo que las cosas fluyan y salgan bastante solas no esfuerzo no esfuerzo la composición y no abuso de la rima no no busco hacer una canción por necesidad ni por interés ni por obligación no quiero mucho más de lo que tengo así que no soy ambicioso de hacer una canción universal que se escuche en todo el mundo lo que sí voy a hacer es grabar la motito carrito en italiano que eso es bastante gracioso no me muero me muero me muero ¿pero eso es real? ¿lo vas a hacer real? sí ya estoy practicando me están un amigo mío me estuvo traduciendo la letra y me trago de risa la motito en italiano me dijo no son los laboratorios ellos son no es buenísimo eso va a ser un éxito en Italia y acá también olvidaste sí, estuvieron bien para llamarme ¿estuvimos bien para llamarte? esta me va a gustar también rusina mía después escuchala dale me la anoto también regiones de Calabria bueno rusina mía regiones de Calabria ¿te gusta mucho? ¿de dónde la sacaste? perdón dale vos no, no por favor no, digo ¿de dónde sacaste a rusina mía? ¿de dónde cómo te cayó? escuchando música apareció en ruida está bueno porque porque hola te tenemos ahí menos mal que me hiciste un ruido porque pensé que se había caído la conexión porque todo esto es tan raro que uno no sabe cuando me cogera la imagen yo ya digo bueno, listo se cayó todo pero no estabas ahí no, lo que yo te decía que está re bueno que tal vez eso yo creo que es un no sé vos me vas a decir Hernán pero que es un beneficio que tiene como esto del on demand o a pedido que uno cuando va buscando canciones y demás después le saltan como otras cosas que tal vez no tienen mucho que ver o sí pero que son nuevas y uno empieza a escuchar cosas que nada que ver ¿no? como por ejemplo esto que nos acabas de mostrar vamos, vale por eso te comentaba que la música es el camino que que es tan sagrada es tan es tan única es como es como algo que no tiene solidez que no que vos no lo puedes tocar pero que te puede hacer llorar te puede hacer bailar te puede alegrar te puede entretener no es por hacerle buena fama a la sagrada musiquera pero desde chico lo sentí en mi ser y nunca dejé de sentirlo creo que está entre las actividades humanas más lindas disfrutar de la música y ni hablar si podés crearla vos mismo también ¿no? ¿cuáles son tus proyectos a futuro? ¿qué tenés ganas de hacer que todavía no hiciste con la música? una sonda musiquera no soy de planear muchas cosas tampoco me gusta tipo ser productor musical y sacar grupos así por sacar ¿viste? estoy ayudando a mucha gente a sacar sus grupos por ejemplo estoy ayudando a gente a gente a que a que aprendan a grabar o a hacer sus propias canciones o le ayudo o le regalo canciones los aconsejo para grabar ¿cómo haces? lo que no hago yo es yo ser el productor de un grupo o yo hacer grupos y quedarme en mi casa durmiendo mientras los demás salen a cantar pero ayudo mucho emocionalmente y le regalo canciones a algunas personas le ayudo a terminar canciones Fito Paila otra vez me mandó una canción que estaba más o menos y yo por inercia me puse a cambiarla toda y quedó hermosísima y eso hago participaciones emocionales musicales para todos los buenos artistas o los que quieran pretendan ser buenos artistas y eso tío te manda Fito Páez pero por ahí también ayudas a alguien que no es conocido me imagino también sí estoy ayudando a mucha gente a que puedan abrirse camino laboral y emocionalmente con la música sin comerciar con la música sin pedir ni un porcentaje a nadie ni derecho a autor ni nada nada y Hernán recién me quedaba pensando en esto que decías de Fito ¿con qué otros músicos así argentinos o tal vez de otros países te compartís así música o tenés un vínculo fluido de Argentina ¿qué hace? Con Fito con Andrés en un tiempo hablábamos bastante seguido con Vicentín ahora hace rato cuando hablamos con Gabriel claro con el cara con trampa de Fidel Nadal más o menos a veces viene a mi casa con esa máscara triple hijo que tiene con Javier Calamaro hablo mucho todos los días casi también con el loco este Joaquín de estábamos por hacer una canción con Joaquín de Turf ahora todavía estuvimos hablando bastante pero ¿es lento o no? claro sí gran compositor Joaquín sí linda máscara wow por lo menos bien diferente es único ama mucho la música terrible terrible máscara después el que admiro mucho que por ahí la gente no lo tiene tan presente a nivel a nivel rock y esas cosas pero yo lo admiro mucho y sé que es un artistazo ese Chili Fernández después escúchense en una canción de Chili Fernández que le va a gustar mucho me encanta me encantan todas las recomendaciones que me estás haciendo yo tengo acá mira mal que tenía un papel cerca porque ya anoté todo y recién me quedaba pensando me quedé pensando ¿cómo? anotá mensajeros del amor mensajeros del amor yo creo que ese ya me lo habías recomendado mensajeros del amor amigo menti escuchá después bien bien ya tengo que me voy a armar toda una playlist hay que hacer una playlist de cuarentena por Hernán Coronel la vamos a hacer la vamos a hacer después de esta charla tiene que quedar armada escuchame recién me quedaba pensando estábamos hablando de componer y me surgió una pregunta primero si esto que vos decías que bueno fluye y que no te lo forzas si comparten ese momento o surgen canciones o melodías de los encuentros con tu hijo por ejemplo o de un asado o si se juntan los dos si se sientan los dos o vos por tu parte y él después aporta lo suyo en esta etapa mi hijo está en su propio proyecto musical cayó en las redes del trap y está armando su disco de trap sus canciones una telaralga una telaralga claro es como una sanguijuela él está haciendo supuestamente en su disco de trap o canciones así así medias medias sopincas o no pero vos lo bancás o no vos lo bancás le das una manito ahí te deja meterte o no el arte no tiene no tiene él está en un proceso personal que él lo está haciendo solo y tranquilo como lo hacía yo hace veintipico años atrás tal cual es su proceso yo si por mi le hago grabar una canción tipo ¿qué por eso? tipo Luis Presley con ritmo a full con una armonía más compleja más o menos y el barrio porque sabemos que estás ahí en el barrio y además ayudás mucho a la gente de tu barrio a la gente humilde ¿qué aporte tiene el barrio a la música de Mala Fama? ¿qué qué? ¿qué aporte tiene el barrio a la música de Mala Fama? ¿cómo se refleja el barrio en las canciones de Mala Fama a la hora de componer? a mí me motiva porque yo a veces consciente o a veces inconscientemente siempre mis canciones las hago pensando en la gente humilde y en la gente del barrio no hago canciones pensando para que la escuche gente que no asimila mucho la cumbia ¿entendés? después la música sale el camino solo en general mi emoción es transmitir mi arte musical con la gente humilde más que nada y obviamente que me motivan mucho tienen un rol muy importante para componer no directamente pero casi inconscientemente yo trabajo o compongo para la gente humilde para la gente que cuando digo humilde no me refiero a que sean pobres ni ricos humilde a que a que son condescendientes con el prójimo que son amables que son solidarios que son alegres y que no son ratas ni son guijuelas ni caretas o no claro ponelo y vos te empiecen a agitar y que los caretas se vayan para atrás decían Lucas y perdón ¿tenés una lucha Hernán para mantenerte humilde? o sea ¿es una lucha con vos mismo o no? ¿o no se te ocurre abandonar eso? no, no, no no es ni una lucha ni se me ocurre porque ya es como mi esencia yo mientras más tengo menos quiero es increíble no es increíble por un lado tiene bastante lógica pero no, ya por inercia yo no puedo ver necesidad de hacer cambio porque si o si tengo que actuar o hacer algo no puedo ser indiferente a ninguna necesidad humana que haya alrededor mío de pasada o en la calle o donde esté ¿y te afecta la mirada de los demás a la hora de componer? porque pienso en esto de la humildad y de mantenerse en esa esencia que vos en realidad no es un debate para vos te pasa pero digo ¿aparece el otro cuando componés pensás en otro que lo va a escuchar o no tanto? no, no, no casi nada más que nada que sé que lo va a escuchar la gente que le gusta la música rara de mala fama y eso un poco que me da me da ánimo o ganas pero en general es como un futbolista cuando agarra la pelota en cara para hacer lo mejor que se puede después van haciendo van haciendo la música va generando en vos emociones que aparecen en tu mente y las escribís me acabo de dar cuenta algo esto es una perlita de la perlita de la videollamada y de las entrevistas digitales y nunca aprendí la luz entonces estoy a oscuras ahora un poco sí no sé si no sé si me ven yo no sé si pararme a prender la luz dale dale yo le hago una para poder despedir como se merece a ver pará mientras tanto le pregunto a Hernán como fin de tiene que ver con el equipamiento y con la producción que le recomendarías a un músico o a una bandita que está arrancando que es lo que se tiene que comprar primero porque a veces uno quiere algo que después no le servía tanto y por ahí está bueno que te aconseje alguien bueno primero primero pero primero y principalísimo es que no hay que comercializar que no hay que comerciar con la música ya sea lo que me estás preguntando ahora te lo respondo sí sí después la música es como cuando ya lo dijimos hace un rato como cuando querés ser deportista con el tiempo sí o sí vas a agarrar talento después obviamente cualquier instrumento obviamente un instrumento con armonía especialmente la guitarra y el teclado para componer pero después todos los instrumentos o cosas de sonido siempre van a ser útiles yo colecciono instrumentos yo jamás vendería un instrumento y cada vez que tengo la posibilidad me compro uno ayer me compré una guitarra nueva y un amplificador y cada vez que puedo me compro una guitarra o un instrumento pero para empezar si yo sí tenés que tener una guitarra o un teclado también podés hacer yo escucho canciones arriba del colectivo cuando era pendejo estaba aburrido y me ponía a componer canciones en mi mente y una de esas salió en el primer disco de Marajuana pero más que nada encomendarse a la música si realmente vos sentís que es lo tuyo como el deporte como cualquier disciplina casi siempre pero la música tiene la particularidad que te da una emoción extra y que si dedicas tiempo y verdaderas ganas la música va 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 generando y creando cosas en vos que que ni vos sabías que podían pasar de vos hacia la música Hernán Coronel mala fama gracias Hernán no mascarilla mandarle salud a tu hermana a decir que tengo su agenda todavía nada ah bueno vamos a contar esto cuando yo lo conocí a Hernán le fui a hacer una entrevista que él muy bien nos recibió nunca me voy a olvidar nos recibió con una picada todo Hernán y mi hermana que es además mi productora me se olvidó toda su agenda quedó por siempre desde el año pasado en la casa de Hernán o sea y mira que nos lo volvimos a cruzar Hernán pero bueno quedó la agenda de Camila ahí está bien cuidada está bien pero mandar saludo es una es una por otra manera por supuesto que sí le voy a mandar le voy a mandar bueno Hernán por mi parte gracias por perdón gracias y un placer haberte conocido la admiración y el respeto a full recontra gracias amiguero se nota en tu gestualidad en tu mirada que sos un osito cariñoso y muy buena gente y además la sagrada musiquera chido me sacaste la ficha de los gracias necesitan un amigo hablen con Luquitas que vas a ver gracias Hernán por conectarte por sumarte a fin de a esta feria virtual que propone el gobierno de la provincia de Buenos Aires tan necesaria para la reactivación en este momento de la cultura para todos aquellos trabajadores también de la cultura en este caso de la música y tu aporte y siempre tus palabras Hernán son son algo único así que te lo agradecemos realmente y te dejamos tranquilo porque ya te molestamos mucho con la videollamada o no entonces te vamos a dejar tranquilo pero te voy a decir una cosa porque esto está saliendo y para recibir más novedades de Tinder todos tienen que suscribirse al canal de cultura del gobierno de la provincia de Buenos Aires así le aparecen tanto como esta entrevista como otras como shows porque continúa la programación de Finde o si no también pueden ingresar a finde.gba.gov.ar donde también van a poder continuar viendo la programación de Finde Musical que es este pero también lo que hubo y lo que pasó por Finde que fue la feria de editoriales y la feria de videojuegos así que los despido los dejamos tranquilos vos me haces así con la carita cuídate Hernán nota nota Agustinera recontra recontra regracias a vos que siempre estás ligada al arte y al audiovisual y bueno se nota que también tenés un talento muy bueno en lo que hacés y a lo que te dedicás recontra gracias a la gente de Finde a la superjuria dura y a toda la gente humilde que que se copa con estas cosas para entretener dar vida y alegría y todo por ella la gente humilde y la boteza chau te queremos gracias adiós entonces nos vemos continúen con la programación de Finde chau Lucas muchas gracias chau Agustina un placer y saludos a todos adiós adiós chau chau chau